Hoy os enseñamos Hero Town, un juego de cartas de Dijeko a partir de 6 años, un juego familiar, con muchísima cooperación y memoria. Es un juego de Vincent Bonnard y Steve Simpson y la duración aproximada es de unos 15 minutos. Pues bien, en este juego representa que somos unos superhéroes, que los tenemos aquí de forma visible para saber con qué accesorios cada héroe tiene que luchar. Tenemos que luchar contra unos supervillanos, que los tenemos en las cartas azules, y luego en las cartas amarillas lo que tenemos son los accesorios, ya sean antifaces, espadas, capas o escudos. Cuatro tipos de accesorios diferentes. Entonces nosotros, que somos los superhéroes, tenemos que luchar contra los supervillanos antes de que este edificio se proclame en llamas. Este edificio es un rompecabezas de 6 cartas, que cada vez que un jugador se equivoque, daremos la vuelta a una carta. ¿Qué ocurre? Que las cartas se irán girando y el edificio cada vez se va quemando más y más. Si al final del juego todo el edificio está en llamas, hemos perdido. Si, aunque sea una carta que no esté girada, nos quedase así, pues ya habríamos ganado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dinámica del juego? Las cartas amarillas, que son los accesorios, se reparten equitativamente entre los jugadores. Es un juego en el que pueden jugar mínimo dos, máximo cuatro. Si somos cuatro, se repartirían seis cartas a cada jugador. Si somos tres, ocho. Y si somos dos, serían doce. Los jugadores colocan las cartas primero de forma visible, ¿vale? Delante suyo. Porque lo que tenemos que hacer todos al mismo tiempo es memorizarlas. Durante un minuto cada jugador memoriza. Pues yo aquí tengo una capa, luego tengo una espada, aquí tengo un antifaz, una capa... ¿Qué accesorios tienes y dónde están colocados? Pasado este minuto, daremos la vuelta a las cartas. ¿Vale? Y os explico cuál es la dinámica del juego. La verdad es que es muy completo porque tiene muchísima cooperación y al mismo tiempo también la memoria. Y en el tema de cooperación, pues tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Decidir conjuntamente qué va a hacer cada jugador. ¿Vale? Este edificio primero estaría todo entero y en perfecto estado. Entonces, la forma de jugar es... De aquí sacamos dos villanos, ¿vale? Entonces, de villanos te puedes encontrar que tienen solamente un héroe. Esto quiere decir que sí o sí tenemos que luchar con este héroe. Con este héroe y vamos a ver qué necesita este héroe. Un antifaz y un escudo. Y es en este momento cuando los jugadores hablan entre ellos y deciden quién sacará un antifaz y quién sacará un escudo. Lo que no puede ser es que un mismo jugador saque estos dos accesorios. Siempre tenemos que ir jugando entre todos. En el mismo turno, en un turno, siempre tendrán que colaborar todos los jugadores. Y luego también os podéis encontrar estas cartas, ¿vale? Tenemos este villano y aquí no hay un héroe sino que hay dos. Entonces, los jugadores deciden si van a luchar con este héroe o con este. Van a ver los accesorios y según lo que tengan en sus cartas van a decidir cuáles van a jugar. Entonces, como os he comentado, cada vez que un jugador saca una carta errónea, pues daremos la vuelta a una carta edificio. Y si no, estas cartas se van descartando. Y cada vez van saliendo dos villanos. Y cada vez tenemos menos cartas. Cuando se termina el juego, cuando hemos jugado todas las cartas azules que son los villanos, vamos a ver el edificio. Si este edificio está totalmente en llamas, hemos perdido. Y si no, hemos ganado. Pues bien, este es el Gerotao. La verdad es que es muy completo y muy divertido. Y esperemos que os haya gustado. Un saludo.